¡Chucho! 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 Candidato, ¿cuál es la propuesta del día de hoy? Bueno, hoy es hablar de los adultos mayores. Nos hemos encontrado mucha gente que llegó hace muchos años aquí a Cancún, que ya son adultos mayores, y lo que les estamos diciendo, los programas que vamos a implementar a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que junto con mi esposa Leslie, vamos a trabajar cercano a ellos. Los programas de bienestar, sobre todo de apoyo, desde la perspectiva del adulto mayor, donde requieren mucho de asistencia jurídica, asistencia psicológica, y varios temas donde vamos a estar apoyando a los adultos mayores. ¿Cómo mejoraría la seguridad de las regiones? Bueno, algo muy importante, con equipamiento, capacitación, la rehabilitación de las casetas policíacas con los drones. Vamos a mandar también a comprar más patrullas y, sobre todo, una profesionalización de la policía. Las torres de control también que vamos a crear, que van a ver lo que vamos a hacer. Y, obviamente, siguiendo los delitos del fuero común, que es lo que le corresponde, y la prevención del delito para la ciudadanía. De ganárselo presidencia municipal, ¿cómo apoyaría el consumo local de la región? Bueno, vamos a ganar primero que todo. Y vamos a reactivar la economía de la zona centro. Todo aquel de cultura, de la gastronomía, la artesanía. Vamos a dar espacios ahí en el primer cuadro, para que puedan vender sus productos y reactivar esa economía local. ¿Le tiene alguna propuesta a los jóvenes estudiantes que no cuentan con los recursos para resolver sus gastos en esta pandemia? Bueno, de hecho, estamos viendo que el 23% de jóvenes no están estudiando por falta de Internet y falta de computadora o tableta. Hemos hecho un compromiso en mi gobierno que vamos a redistribuir el presupuesto de egresos. Vamos a dotar de tabletas a los jóvenes de secundaria y vamos a llevar también Internet gratuito en las zonas de mayor marginación. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Decirle a la población que vamos presentando propuestas serias que se pueden hacer, siempre haciendo un gobierno honesto, transparente en el presupuesto, sin robarse el dinero de la población. Y hay que trabajar de la mano en conjunto. Solo no lo voy a poder lograr. Por eso es justo y es ahora. ¡Rescatemos Cancún! Gracias, candidato. Que estén muy bien. Hasta luego. Amigos de Cancún Channel, gracias por seguirnos a través de su pantalla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com Nos vemos en una próxima emisión. Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, Miguel Luna.